Agustina, estuviste representando a la Argentina en el marco de los Juegos Sudamericanos de la Juventud. ¿Cómo fue la experiencia? Estuvo muy buena, aprendí un montón y por más de que tenga bronca, me encantó. ¿Bronca por qué? ¿No salieron las cosas? No, no se dio, pero bueno. ¿En la final? En la final. ¿Hasta ahí venías bien? Sí, hasta ahí venía muy bien, pero bueno, me quedé cuarta, me quedé sin medalla y son cosas que pasan. Bueno, ¿habías ganado una de las mangas? ¿Habías estado bien clasificada siempre? Sí, clasifiqué en la primera manga tercera, en las otras dos mangas salí primera y clasifiqué tranquila en la final. Bueno, ¿y quedaste cuarta? Y quedé cuarta. Bueno, ¿qué categoría era? Era 15-16, damas. ¿Y vos tenés 15? Y yo tengo 15. Bien, bueno, obviamente que habrá revanchas, pero es una gran experiencia haber estado en un campeonato multidisciplinario, poder ver otros deportes, compartir con gente de otras disciplinas. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? A mí me encantó, aprendí un montón y la pasé re bien. Para mí el mejor viaje que tuve en mi vida, digamos. Fue re lindo y espero que se repita alguna vez. Bueno, 8 años, te quiero en los Juegos Olímpicos. Esperemos. ¿Eh? Sí. ¿Se sueña con eso? Sí. Bueno, y sos chica y hay tiempo y hay un montón de cosas. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más disfrutaste del viaje? Eh, y disfruté mucho con los chicos, viendo otros deportes, estando en el hotel con todos los chicos de la delegación, diferentes deportes. Conocí gente de natación, gente de remo, de canotaje. ¿Conociste todo el complejo en Santiago? Eh, sí. ¿La pileta? Sí, esa sí. La pileta era tremenda. Y el, bueno, el velodo al maniablar, ¿no? El velodo al maniablar. ¿Y cómo fue la pista de BMX? Linda, es muy técnica, mucho para pedalear. Eh, no la pude disfrutar al máximo, igual. Pero la conocí bien. Bien, bueno. Eh, ¿qué sigue ahora de acá hasta fin de año? Me queda una fecha del campeonato argentino en Villa Dolores, Córdoba, el 23 de noviembre. Y ahí terminan mi año deportivo. Y para el año que viene, ¿qué hay previsto? Teníamos la esperanza de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero por una cuestión de edad, ¿no llegás? No. Por siete días que nací en 2002, no llego. Culpa de tu viejo, tendría que haber esperado anotarte en enero. Consejo a los padres siempre, anoten a los chicos al otro año. Sí. Hagan un año más grande. Claro, hagan un año más grande. Bueno, y por eso no puedo entrar. Y por eso no entro, por ese poquito. Bueno, ¿y qué hay el año que viene? Sin los Juegos. Y me gustaría ir al Mundial, pero sí se puede pagar. ¿Dónde es? En Azerbaiyán, Bakú. Ah, acá la vuelta. Sí, acá la vuelta. Y después, bueno, el campeonato argentino otra vez y lo que se dé en el momento. Bueno, que te vaya muy bien y que puedas terminar bien en el argentino y, bueno, sacar todas las materias antes del fin de año. Gracias. Mucha suerte.